Reforma a la salud, nuevo choque entre gobierno y Verdes, por Caracol Radio. En una nueva defensa a la reforma a la salud del presidente respondió la denuncia que hizo la representante a la Cámara del Partido Verde, Cathy Jubinado, quien alertó por un posible orangután en el proyecto de reforma a la salud que se debate en el Congreso de la República. Según Jubinado, con los ponentes del proyecto avalaron una proposición para que la ADRES desembolsara el 85% de facturas sin auditar. Al parecer, no es suficiente que ADRES gire el 80% del valor de las facturas sin auditar. Ahora los ponentes avalaron una proposición para que desembolse el 85% y solo el 15% restante que es sujeto a auditoría. Demencial. Van a acabar con el sistema de salud, señaló en su red social X. El presidente Gustavo Petro reprochó este pronunciamiento y dijo que van repitiendo una u otra vez, para instalar en la mente a las personas que es orangután, el que se les pague rápido las clínicas, hospitales y consultorios por sus servicios prestados. El mandatario señaló que en el actual sistema de salud se paga con dinero público, por anticipado, hasta un 100% del servicio sin auditoría, dejando una deuda de más de 23 billones a los hospitales. Olvidan que hoy se paga con dinero público, por anticipado, hasta un 100% del servicio sin auditoría alguna a clínicas privadas, si estas son propiedades del mismo dueño de la EPS. Además, le mienten a la población porque el sistema de salud que proponemos, todas las cuentas serán auditadas y contrastadas con tarifario de precios. Concluyendo.